Hola estudiantes, estamos aquí a leer nuestro cuento de la semana, Las visitas de George Washington. Como hemos estado aprendiendo, George Washington era un general y luego fue el primer presidente de los Estados Unidos. Antes de empezar, asegúrense que tengan su atención puesta usando sus ojos, sus oídos y su cerebro. Vamos a empezar con nuestro cuento. George Washington Visits, by Dennis Fertig, Illustrated by Kelly Lewis. Las palabras asombrosas que van a escuchar en el cuento de la semana son Celebration, Celebración, Sprinted, Esprintar, Barn, Granero, Blacksmith, Forjador, Arco, Soldier, Soldado. Y como pueden ver estudiantes, yo estoy en un granero de un forjador. Y pueden ver toda la herramienta y todas las cosas que usan los forjadores para hacer sus creaciones. Vamos a empezar con nuestro cuento. Daniel y su papá estaban muy emocionados. Mañana, George Washington, el héroe más grande de América, visitará su ciudad llamada Trenton, Nueva Jersey. El pueblo planeó una gran celebración. Esta noche, sin embargo, los cielos primaverales de Trenton se oscurecieron. Grandes gotas de lluvia caían cada vez más rápido. Daniel, apurémonos, dijo el padre. ¿Pueden ver que está cayendo un poco de lluvia y están corriendo hacia donde van? Vamos a ver. Padre y hijo esprintaron o corrieron a un pequeño granero cerca del centro del pueblo. Era el granero de mi padre un forjador. Usó su llave de hierro para abrir rápidamente la puerta. Cuando la puerta se abrió, Daniel pudo ver montes enormes de flores recién cortadas dentro del granero. Las flores volaban con el viento. Cierra la puerta rápido, dijo el padre. No dejes que las flores huelen alrededor. Daniel cerró la puerta. Espero que no haya tormenta mañana, él dijo. Después de unos momentos, Daniel estaba pasándole flores a su padre. Las flores van a hacer un anuncio especial. Daniel y su papá van a tapar un marco de hierro en una forma de un arco con muchas, muchas flores. ¿El general Washington va a ver nuestro anuncio especial? Preguntó Daniel. Sí, hijo. Pasará por debajo del anuncio, dijo papá. Y recuerdo, Daniel, la próxima semana, él será el presidente de Washington. Daniel siguió trabajando con papá, dándole flores amarillas, rojas, verdes y hojas y tallos verdes. Así continuaron por mucho tiempo. A Daniel le gustaba ayudar, pero no estaba seguro si le gustaban las flores. A papá le gustaban las flores. A lo mejor está bien que a él le gusten también. Después de horas de trabajo difícil, padre e hijo terminaron. Papá empujó el gran arco contra una pared. El arco de hierro estaba muy pesado. Daniel leyó en voz alta. 26 de diciembre de 1776 hasta el segundo de enero de 1777. Daniel pensó por un segundo. Eso fue antes de que yo estuviera vivo. Papá dijo, sí, fue hace 12 años. Entonces, yo era un soldado. Papá frunció su frente. Papá se puso muy serio. Daniel sabía que estaba recordando la guerra terrible. Esa guerra terrible fue la guerra revolucionaria. The Revolutionary War. Antes de que empezaba la guerra, el rey británico gobernaba América. Los americanos pelearon la guerra para ser libres. Los americanos ganaron. Daniel preguntó, ¿Padre, sabías que los americanos ganarían la guerra? Su papá sonrió. Al principio no estaba seguro. Hasta que alguien me hizo cambiar de opinión. ¿Quién te hizo cambiar de opinión, padre? El padre dijo, George Washington. ¿Lo conocías? Preguntó Daniel con asombro. Hoy nunca hablé con él, pero yo era uno de sus soldados en la guerra y yo lo veía mucho. En esos días, peleamos una batalla grande aquí en Trenton, dijo papá. Durante una tormenta invernal, atacamos a un gran ejército británico. Ganamos esa batalla. Y sabía que seguiríamos ganando batallas porque el general Washington era inteligente, valiente y decidido. Yo tenía razón. A la mañana siguiente, llovió un poco, pero luego se detuvo la lluvia. Papá y otros hombres movieron el gran arco de flores. Lo instalaron sobre la calle hacia Trenton. Más tarde ese día, Daniel y su papá se pararon cerca del arco. Pronto, pudieron ver la forma de George Washington en un caballo blanco. De repente, la gente gritaba y gritaba con emoción. Mientras tanto, George Washington pasaba abajo del letrero. De repente, miró hacia papá y luego lo miró otra vez. ¿Se acordó de papá? George Washington detuvo su caballo y se inclinó para darle la mano a papá. Gracias, soldado, por su valiente servicio, dijo George Washington. ¿Se supone que los niños deben tener lágrimas en sus ojos? Pensó Daniel. No estaba seguro. Pero su papá tenía lágrimas en sus ojos, así que a lo mejor está bien. Amigos, llegamos al fin de nuestro cuento de la semana, Las visitas de George Washington. Gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Voy a seguir explorando aquí el granero del forjador. Los vemos pronto, amigos. Adiós.